Bueno, vamos con el vídeo 3 de la grabación de la serie de vídeos de álgebra y ecuaciones para el segundo de esos, vídeo 3. Bien, en este vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ecuaciones de primer grado, vamos a ver unas ecuaciones de primer grado sin paréntesis, otra con paréntesis, otra con denominadores, después vamos a ver distintos casos de ecuaciones de segundo grado y algunos problemas en los que vamos a aplicar, vamos a aplicar lo que sabemos en la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ir viendo, lo vamos a ir haciendo más clarito en página nueva y empezamos primero por las ecuaciones. Bien, la primera ecuación es muy sencillita porque se trata de una ecuación donde no hay ni denominadores, ni hay paréntesis, por lo tanto, lo primero que hacemos, tenemos los dos miembros de la igualdad y lo que yo enseñé es que primero reducimos términos semejantes en ambos miembros. En el primer miembro, el 2x, con la x podemos reducirlo, 2x más x son 3x y el menos 5, que en el primer miembro no tiene términos semejantes. En el segundo miembro, el 8 con el más 1, si son términos semejantes, van a ser 8 y 1, 9, y el menos 4x en el segundo miembro no tiene términos semejantes. Lo dejo como está. Segundo paso, esto repito porque no hay ni paréntesis ni fracciones ni nada, entonces es el caso más sencillito. Vamos con el segundo paso. El segundo paso sería llevar todo lo que tiene x al primer miembro, lo que no está en su lugar va a cambiar de miembro, por lo tanto cambia de signo y todos los términos independientes, o sea, el número sin incógnita al segundo miembro. Lo que no se mueve, el 3x no se ha movido, se deja como está, pero el menos 4x ya le hemos puesto su flechita que cambia de miembro, pues cambia de signo más 4x. Primero, ya sabéis que yo aconsejo que pongáis lo que no se mueve, en el segundo miembro lo vamos a tener el 9 que no se mueve, como está, pero el menos 5 va a cambiar de miembro, se convierte en más 5. Volvemos a reducir términos semejantes en ambos miembros. En el primer miembro, todo lo que tengo son x, 3x, más 4x, pues 7x. Ya sabéis que se opera sólo con los coeficientes, para sumar o lo está. Y en el segundo miembro, 9 más 5, pues 14. Ya nos queda el último paso que llamábamos despejar la x, que ya sabéis que si algo está multiplicando a la x, va a pasar al otro miembro a dividir, pero con su signo. Aquí hay una flechita para hacerlo aquí, va a quedar x igual, el 14 es como está, y el 7 que está multiplicando pasa a dividir, pero con su signo. Resultado final, x va a ser igual, 14 entre 7, pues nos da precisamente un número entero exacto. Número entero. Si nos diera una división que nos fuera entera, pues nos pondríamos la fracción irreducible. Pero 14 entre 7 nos dan 2, 4. Ya sabéis que esto lo podíais comprobar cambiando la x por el 2. Comprobación. Esto no es obligatorio hacerlo, pero si sabéis que a veces, si os da tiempo a los exámenes, os recomiendo que la caéis siempre. Pues nada, para la comprobación nosotros vamos a coger y en vez de 2x vamos a poner 2, en vez de la x, por 2. Menos 5, más, en vez de poner la x, voy a poner 2. Bien, ese resultado tiene que ser el mismo del segundo miembro, que tenemos 8 menos 4, en vez de por x, por 2, más 1. Vamos a comprobar que todo está bien haciendo las operaciones, siguiendo la jerarquía de las operaciones. Y las jerarquías que primero se hacen las multiplicaciones, 2 por 2, antes que la sumáis la recta, por supuesto, 2 por 2, 4, menos 5, más 2. Y en el segundo miembro, menos por más, vamos a tener menos, 4 por 2 son 8. Este 8 se queda como tal, menos 8, más 1. Bien, en el segundo miembro las operaciones las tenemos muy facilitas. Porque 8 menos 8 son 0, más 1, pues me va a dar más 1. Vamos a ver si aquí también me da más 1. Voy a coger y este lo voy a hacer de la otra forma que nosotros lo hemos hecho, agrupando términos semejantes. 4 más 2 son 6. 6 menos 5 es verdad que es igual a 1, pues sí. 1 igual a 1 quiere decir que hemos hecho el ejercicio bien. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el segundo caso. El segundo caso ya lo pongo un poquito más complicado, de forma que nos aparecen paréntesis. Aquí hay un paréntesis donde hay un signo menos. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar de signo a cada uno de los monomios que tenemos dentro del paréntesis. 1, en vez de más 2x, voy a poner menos 2x. Ya sabéis que también podéis usar la regla de los signos. Menos por más, menos. Y este más 7, menos 7 lo va a cambiar a más 7. Igual a 3x menos 7x más 6. Y ya estamos en este caso, en el primer caso. Ya no hay paréntesis, ya solo tenemos que seguir los mismos pasos que en el anterior. En el primer miembro, ¿qué hay semejante? Pues el 1 con el 7 se puede operar. Pues menos 2x y lo dejo como estaba. 1 más 7 más 8. En el segundo miembro, ¿qué términos semejantes tenemos? Este y este. Más 3 menos 7, menos 4x, más 6. Siguiente paso. Volvemos a los pasos que solo tenéis copiados en el cuaderno desde el principio de que empezamos este tema. ¿De acuerdo? En el periodo presencial. Todo lo que tiene x tiene que ir al primer miembro. Lo que no se mueve, se queda como estaba. Y todos los números sin x, o sea, terminó independiente al segundo miembro. Le he hecho una flechita. Lo que no está en su sitio tiene que cambiar. Lo que no cambia, se queda como está. Menos 2x no se mueve de miembro, se queda como está. Pero este menos 4x, si va a cambiar, pues cambia de signo. De menos 4x a más 4x. El 6 que no cambia, no se mueve de si queda como está, pero el más 8 pasa a ser menos 8 aquí. Volvemos a reducir términos semejantes. Menos 2 más 4, pues más 2x. Igual 6 menos 8, pues el que gana es el 8, que tiene el signo menos, y la diferencia es. Y el último paso, que sería despejar la x, que ya sabéis que consistía en que si hay algo que está multiplicando la x, pasa a dividir, pero con su signo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. La x va a ser igual al menos 2, que no se mueve, y el más 2 pasa aquí con su signo también. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que la x es igual a menos entre menos, más, menos. 2 entre 2, 1. Pues el resultado final, que la x es igual a menos 1. Aquí ya no hago la comprobación. Quien la quiera hacer, ya sabe cómo se hace. Hemos hecho un ejemplo, y ya está. Bien. Pasamos a este ejercicio donde tenemos ya denominadores. Bien. Término a término. En este caso es muy sencillito, no hay que hacer ni siquiera el mínimo común múltiplo, pero si queréis, pues lo hacemos. Aquí no hay nada como si hubiera 1, aquí no hay nada como si hubiera 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1 y 3? Está claro que es 3. Pues cada una de estas fracciones yo la voy a cambiar con una que tenga de denominador 3. Los signos los mantengo como están. Simplemente le pongo a todas de denominador 3, que es como si hubiéramos buscado una fracción a esta equivalente por amplificación, que tenga de denominador 3. ¿Qué he hecho para pasar del 1 al 3? Multiplicar por 3. Pues esto también lo multiplico por 3. 3 por 1, 3. Aquí sigue teniendo el 3, lo ha multiplicado por 1, o aquí multiplicaría por 1, lo que quiere decir que se queda como está. Aquí no he hecho nada, como si multiplicara por 1, pues se queda como está. Y aquí sí, aquí para pasar del 1 al 3 he multiplicado por 3, por lo tanto esto también lo multiplico por 3. Más por menos, 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 bueno, menos ya lo tengo aquí puesto, no hace falta quedas con él, 3 por 2, 6, x. Bien, fijaros que ya tienen todo el mismo denominador. Pues nosotros aquí podemos hacer el paso de tachar todos los denominadores, porque es como si lo multiplicáramos todo por 3, y si no fuera el 3 de arriba, de multiplicar con los 3 de abajo. La nueva ecuación equivalente a esta y a esta, va a ser 3 menos 2, x igual a 1 menos 6, x. Veis que es ya una ecuación muy sencilla del nivel 1, del primer caso. Y ahora entonces procedemos simplemente llevando cada cosa a su sitio. Los términos independientes, que no tienen incógnita, se llevarían al segundo miembro, todo lo que tenga x, al primer miembro. Lo que cambia de miembro, cambia de signo. Vamos a tener menos 2x, que no se mueve, más 6x, porque se ha movido. El 1 igual a 1 que no se mueve, y el 3 como se mueve, se convierte en menos 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues ya terminó semejante. Más 4x, menos 2, más 6, lo pongo aquí a margen, por si a bien no se acuerdan, los números enteros. Gana el 6 que tiene signo más, y pone una diferencia de 4. Más 4x. Y 1 menos 3, que son menos 2. Último paso, despejar la x, este 4. Bueno, último paso, en el caso de que nos dé un número entero o una fracción ya irreducible. En este caso, vamos a ver que el x, el más 4 pasa a dividir, pero con su signo. Arriba tengo menos 2, y abajo tengo el más 4. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el 2 y el 4 son divisibles por 2. Por lo tanto, esto lo puedo dividir por 2, y esto lo puedo dividir por 2. De forma que la fracción menos 2 entre más 2, menos entre más menos, 2 entre 2, 1. Y aquí, pues ya tenemos el resultado final, que la x es igual a menos 1 medio. Bien. Os recuerdo que menos 1 medio se puede poner de muchas formas. Se puede poner el signo menos aquí en medio, se puede poner, en fin, esto ya lo hemos dado en clase. Vosotros ya sabéis cómo se hace, y así lo dejáis. El x igual a menos 1 medio. Resultado final. ¿De acuerdo? Resultados finales. Le ponemos un asterisco para identificarlo. Bien. Esos serían los tres tipos de ecuaciones de primer grado. Vamos a pasar ahora a las ecuaciones de segundo grado. Yo recuerdo que eran aquellas en las que después de reducirla, nos quedaba un término que tuviera la incógnita al cuadrado. ¿De acuerdo? Teníamos tres tipos, las completas, y dentro de las incompletas, pues, teníamos otros dos tipos. Completas eran cuando tenían el término de la x al cuadrado, el de la x, y el término independiente. Aquí es incompletas, porque falta el término de la x. Falta la x. ¿De acuerdo? La x, no la x al cuadrado, la x. Entonces, esta se resuelve, pues, como una de primer grado. Simplemente vamos llevando todo a su sitio. Lo que tiene x al cuadrado se queda en el primer miembro. Y aquí quedaría 0 más 18. Que es lo mismo que decir, 2x al cuadrado igual a 18. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora aquí, este 2 va multiplicando. Pues, vamos a despejar. El 2 que va multiplicando va a pasar a dividir, pero con su signo. 18 entre 2, que lo voy a poner aquí, x al cuadrado igual a 18 entre 2, que son 9. Bien, y aquí es donde viene la diferencia con la de primer grado. Y aquí, nosotros, para quitar el cuadrado a la x, lo que hacemos es hacer la raíz cuadrada en el otro miembro. Y, en la ecuación del segundo grado, siempre voy a tener dos resultados. El positivo y el negativo. x igual a 3 y x igual a menos 3. Y ahora lo volvemos a aplicar. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 son al cuadrado. 3 por 3 son 9, perdón. Pero es que si yo multiplico menos 3 por menos 3, signos iguales siempre dan más. Menos por menos más y 3 por 3 es 9. Con lo cual, siempre una ecuación de segundo grado tiene, de este tipo, tiene estas dos soluciones. Recordaros, también, que la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución. No tiene solución. Porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo de menos. Porque más por más es más y menos por menos también es más. Por lo tanto, estas son aclaraciones. Lo que dejamos aquí aparte. Estas son aclaraciones. De acuerdo, que las hemos visto también durante el curso. Aquí tenemos una incompleta. En la que lo que le falta es la X. Pero es que también le puede faltar el término independiente. Que es lo que vamos a ver ahora después. De acuerdo, en este caso, y ya lo vemos sobre la marcha. Aquí, cuando lo que le falta es la X. Bueno, esperadlo. Voy a dejar aquí. Separado. Y vamos a ampliar la página. Bien. Aquí, cuando lo que falta. El término independiente. Que ya sabéis que es el que no lleva incógnita. Pues nosotros lo que hacemos es sacar factor común. Sacamos factor común. Sacamos factor común. En el caso de que cualquier parte sea el término independiente. Bien. Y ya sabéis que nosotros descomponemos. En vez de la X acuerda, lo ponemos X por X. Menos el 3. Ya es un número primo. No se puede descomponer. Y X. Y eso igual a 0. Bien. ¿Cuál es lo que se repite en cada uno de los monomios? En este y en este. Pues se repite una X aquí con una X aquí. Y es lo único que se repite. Pues eso es lo mismo que decir X por. ¿Qué es lo que me ha quedado el primer monomio? X. Menos el signo. Ya sabéis que se respeta. ¿Y qué me ha quedado el segundo monomio? 3. ¿Y qué pasa para que ese producto de 3? Pues tienen que pasar dos cosas. Que cualquiera de los dos factores sea igual a 3. El primero es muy sencillo. Que la X sea igual a 0. Si tengo 0 por cualquier cosa, me va a dar 0. Esa sería la solución 1. X1. Y la solución 2 sería que el segundo factor sea igual a 0. Que esto es una ecuación de primer grado muy sencillita. Que X menos 3 sea igual a 0. Nosotros aquí, simplemente, lo único que tenemos que hacer es dejar a la X sola. El menos 3 se va para allá. Como cambia de miembro, cambia de signo. Pues el segundo resultado, el X2, es que la X valga 3. Y lo podéis comprobar. 0 por 0, 0. Menos 3 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Correcto. Pero ahora sí va a adhiere la X3, que sería 3 por 3, 9. Menos 3 por 3, 9. 9 menos 9, 0. Correcto. Está bien hecho. Pues ya tenemos hecho 2 incompletas. Porque esta también sería incompleta. Aquí falta el término independiente. Esta sería un poquito repetir la anterior. La primera que hemos visto, incompleta de segundo grado. La que falta la X. La vamos a hacer. X al cuadrado, el más 9 pasa al otro miembro. Y como cambia, cambia de signo. El X al cuadrado va a ser igual a 8 menos 9, que es menos 1. Para nosotros quitar el cuadrado, tenemos que hacer la raíz cuadrada. ¿Y esta por qué está puesta? Porque no tiene solución. Ya hemos dicho que la raíz cuadrada de un número negativo, pues no tiene solución. Porque no hay ningún número que por sí mismo te dé un número negativo. ¿De acuerdo? Por eso está puesta esta y la ha dejado para el penal de las incompletas. Porque esta también es incompleta. Incompleta, pero sin solución. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos la última, que sería la completa. Aquí estamos viendo la completa. Para lo cual, ya sabéis que durante el curso, incluso he ido presentando en clase, hay que saberse la fórmula. Lo primero que tenemos que saber es lo, para la fórmula, que es X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC partido por 2A. Esa era la fórmula, pero nosotros sabemos, tenemos que saber siempre lo primero, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Esto es lo primero que nosotros identificamos cuando tenemos una completa. Lo primero, fijarnos que está ordenada. Está primero el cuadrado, sí, la X al cuadrado, después el monomio que tiene la X, sí, y después el término independiente, sí, igualado a cero, sí. Bien, una vez que tenemos eso, A era el término, el coeficiente de la X al cuadrado, el coeficiente del número con su signo. Y si no tiene, es como si hubiera uno. La B, el coeficiente con su signo, o sea, menos 4. Y la C, el término independiente, 3. Y, para hacer esto, os recordaba que es importante distinguir, una cosa es el signo de las distintas letras de A, B y C, y otra cosa son los signos de la fórmula. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ir viendo paso a paso en la sustitución de las letras por su valor. La X igual, el menos, este hay que ponerlo sí o sí, porque es de la fórmula. B, ¿cuánto vale B? Menos 4, pues, como la B es negativa, hay que valerlo entre paréntesis. Vemos como aquí, una cosa es el signo de la fórmula y otra cosa es el signo del valor de B. Más o menos, esto es muy importante, lo que acabo de decir, porque ahí se confunde mucho algo. Cuando es negativo, además, lo metemos entre paréntesis. Menos, raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Cuánto es B? Menos 4. Como va al cuadrado, lo metemos entre paréntesis, porque recuerdo, y esto es una aclaración. De acuerdo, menos 4 al cuadrado es distinto de menos 4 al cuadrado. En el primer caso es menos 16, porque el cuadrado no afecta al signo menos. En el segundo caso, menos por menos es más, el cuadrado sí afecta al signo 16. Y, como vemos, son dos cosas totalmente distintas. Ojo con esas cositas, con esos pequeños detalles, pequeños o grandes detalles, como queráis. Bien, volvemos a la ecuación después de esa aclaración y seguimos sustituyendo. Y teníamos, a ver si no he hecho aquí algo raro, nada, vamos. Bien, B al cuadrado, que ya lo tenemos, menos, pues menos de la fórmula hay que ponerlo sí o sí. 4, pues se pone el 4. A, ¿cuánto vale A1? Por 1. C, ¿cuánto vale C? Pues 3, como son positivos, no hay ni que ponerle paréntesis a nada. Partido 2, pues se pone el 2. Por, ya sabéis, cuando no hay signo A es que va por A. Ah, ¿cuánto vale A? 1, pues por 1. Y ya es tan sencillo como ir operando con todo lo de arriba. Vamos a hacer el siguiente paso. Y vamos a ver. Lo primero que tenemos, un signo menos delante de un paréntesis, cambia de signo lo de dentro. Este menos 4 se convierte en más 4. Más menos, más menos, lo ponemos porque, ya sabéis, que la raíz cuadrada de un número tiene dos valores, el positivo y el negativo. Raíz cuadrada menos 4 al cuadrado, lo acabamos de hacer aquí, que son 16. No hay ni que ponerle signo porque es más y va al principio de la caída. Y ahora, aquí hay un producto de varios números. Pues primero vamos a multiplicar los signos. Menos por más, menos. Y por más, menos. Y siguiendo el número. 4 por 1, 4. Por 3, 12. Y partido, 2 por 1, 2. Bien. Continuamos haciendo esto. El 4, ya si queremos, ni le ponemos el signo más delante. Más menos. La raíz cuadrada, 16 menos 12, 4. Y partido, y partido por 2. Bien. La raíz cuadrada de 4, está claro, que es 2. Bien. Pues aquí es donde nosotros abrimos. Y sacamos que la X va a tener dos valores. En la primera, ¿cuál voy a coger? Pues voy a coger el signo positivo. Vamos a coger este color. Vamos a decir, 4 más 2. Partido por 2. Resuelvo todo esto. Y tenemos 6 entre 2, 3. Pues ya tenemos aquí, que la X, el primer valor, sería 3. Vamos a calcular la X sub 2. La X sub 2, simplemente nosotros vamos a coger el signo menos. En vez del más de antes, vamos a coger ahora el menos. El 4, pero ahora va a ser menos 2 y entre 2. Entonces, 4 menos 2, 2, entre 2, nos da 1. Pues el segundo valor de la X, es X sub 2. Pues si vosotros hacéis la comprobación y sustituís aquí la X por 3, 3 por 3, que es un 3 al cuadrado, son 9. 9 menos 4 por 3, que son 12. Más 3, os va a dar 0. Lo comprobáis y vais a ver cómo es correcto. Y si la X la sustituís por 1, pues 1 al cuadrado, que son 1. Menos 4 por 1, que son 1 menos 4 más 3, pues también da 0. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos las ecuaciones repasadas. Y vamos a ver algún problema. Bien. El primer problema que lo dejamos aquí atrás. Muy sencillito. Este lo vamos a hacer aquí mismo. Bien. Resuelve. Fijaros que os dice, no con la cuenta de la vieja, ¿eh? Como algunos hacen cuando damos álgebra. Con ayuda de una ecuación. Bien. Nos dice, si a un número natural se le suma la mitad de su siguiente, se obtiene 53. ¿Cuál es el número? El número natural no sé cuál es. Le vamos a dar una letra, una incógnita, X. Se le suma la mitad de su siguiente. Vamos a ver cuál es su siguiente. El siguiente es un número natural. Hemos dicho antes, al principio, en el vídeo 1, que es sumarle 1. El siguiente al número X sería X más 1, pero me dice que es sumida, pues dividido entre 2. Bien. Ya tenemos las dos pistas que me dicen que esos dos números, esas dos condiciones, esas dos expresiones algebraicas, si yo las sumo, X más X más 1 partido por 2, me tiene que dar 53. Bien. Pues ya tenemos ahí para calcular. Nosotros, simplemente, si aquí le ponemos un 2, quiere decir que esto de arriba también va a multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Si aquí le pongo un 2, acordaros que hay que hacerlo en los dos miembros. Pero esto lo tengo que multiplicar por un 2. Y la ecuación nueva que nos queda va a ser la siguiente. 2X más X más 1 igual a 2 por 53, que si queréis lo ponemos ya sobre la marcha, 106. Bien. Reducimos, según lo que hemos aprendido, los términos semejantes en el primer miembro. Tendríamos, tendríamos en total 3X más 1 igual a 106. Ahora, nosotros el más 1 nos lo llevamos al otro miembro, porque es un término independiente que no tiene incógnita. 3X va a ser igual a 106 menos 1. Cambia de miembro, cambia de signo. Con lo cual, 3X va a ser igual a 105. Voy a continuar por aquí porque me he encerrado y no tengo el paso. Ya sabéis que el último paso, que sería despejar la X, el 3 está multiplicando, va a pasar a dividir con su signo. Con lo cual, la X va a ser igual a 105 entre 3. ¿De acuerdo? Una cuenta muy sencillita, en la cual nosotros obtenemos un resultado de 35. X va a ser igual a 35. Pues ya tenemos la solución, que sería solución. El número es el 35. Vamos a hacer la comprobación. Si el número te dice que es el 35, y te dice que si al siguiente al 35, que sería al 36, lo divido entre dos, pero es a dos cosas. La sumo, me tiene que dar 53. Vamos a ver si esto me da. 35, la mitad de 36 son 18, más 18, es igual a 53. Pues sí. Pues sí. Si tú sumas 35 más 18, pues son 53. Por lo tanto, hemos hecho bien el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Este es un caso basiquito de una ecuación de primer grado. Vámonos a... Este lo vamos a hacer aparte. También sería de primer grado, pero con denominadores. El 35 lo tenemos aquí preparado. Bien. Vamos a ver el problema detenidamente y a poner los datos. Lo primero. Una inmobiliaria. Urbaniza. Espera, voy a coger este color para poner los datos. Este no, vamos a coger el azul. Una inmobiliaria urbaniza. Una partida de terreno reservando las tres quintas partes para la construcción. Construcción. Tres quintos de algo. Ahora veremos de qué. Un sexto para viales. Viales. Un sexto. ¿De qué? Pues no lo sé. No lo sé todavía. Por lo tanto, si no lo sé, yo sé que toda la finca, no sé cuál es, porque además me lo está pidiendo ya, lo puedo ver en la pregunta, le voy a llamar X. Pues esto va a ser 3X partido por 5 y esto va a ser una X partido por 6, o la sexta parte de X. Viales y servicios. Esto era viales y servicios. Bien, cediendo los 7.000 metros cuadrados restantes al ayuntamiento. Y nos dice cuál es la superficie de la parcela. Bien, pues qué quiere decir eso. Pues vamos a nosotros a sacarnos la ecuación con todas las pistas que tenemos. Sabemos que la construcción más los viales y servicios más los 7.000 metros cuadrados es igual al total de la finca, a la superficie. Esto traducido a una ecuación que sería construido 3X partido por 5, más viales y servicios, un sexto de X, que puedo poner directamente X sexto, este 1 no había falta ni ponerlo, más 7.000, todo eso tiene que ser igual a qué? Pues al total que hemos dicho que es X, lo que mide toda la finca. El dato desconocido. Bien, ¿qué pasaría si yo pongo todo en forma de fracción? Pues que aquí da igual que yo le ponga uno, aquí da igual que yo le ponga uno. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 1, 5 y 6? Pues está claro que sería 30. Fácil de hacer. Nosotros vamos a cambiar cada una de las fracciones de arriba, por una que tenga de denominador 30. Los signos intermedios los respeto. Y nosotros ahora simplemente nos planteamos de que hemos buscado una fracción equivalente a la de arriba, pero por amplificación. Y nos hacemos la pregunta, ¿por cuántas he multiplicado para pasar de denominadores que tenemos aquí en la de arriba a los denominadores que tenemos aquí abajo? Por el 5 lo he multiplicado por 6, para que me dé 30. Pues esto también lo tengo que multiplicar por 6. 6 por 3, 18X. El 6, ¿para qué me dé 30? Pues lo tengo que multiplicar por 5, pues esto por 5. 5 por X, pues 5X. El 1, 4 por 30. Pues todo esto lo tenemos que multiplicar por 30. 3 por 7, 21. Cuidado aquí con los ceros. 1 de aquí y 3 de aquí son 4. 1, 2, 3, 4. 210. Esto es 1, ¿no? Y aquí he tenido que multiplicar por 30, pues aquí por 30. 30X. Bien, ya nosotros podemos hacer lo que ya hemos aprendido, que es que los denominadores, como todos son iguales, yo los puedo eliminar todos y continuamos con una ecuación ya más facilita. La vamos a poner aquí, en otro color distinto, la vamos a poner aquí. Y aquí la ecuación que me tendría sería equivalente, o sea que va a dar lo mismo, pero está mucho más sencillita. 18X más 5X más 210.000 es igual a 30X. Y ahora se trata de hacerlo de siempre. Cada cosa, reducir términos semejantes primero. Aquí con este y con este puedo decir que tengo 23X. Os recomiendo, aunque esto podéis dar los pasos cuando ya estáis sueltos, o sea, estando a uno de los pasos que yo pongo aquí, yo aquí lo explico para todos. Bien, lo que cambia de miembro va a cambiar de signo, por lo tanto, el más 210.000 tiene que irse para allá, el 30X tiene que venirse para acá, voy a tener 23X menos 30X igual a menos 210.000. Sigo aquí, más 23 menos 30, gana el 30 con una diferencia de 7X. Alguno ya puede estar pensando que se ha equivocado. Dice, ¿cómo me va a dar negativo? Es que no te va a dar negativo. Porque cuando yo haga el último paso, que consiste en despejar la X, el menos 7 pasa a dividir con su signo. Tendríamos X igual a 210.000 partido por menos 7, pero este 210.000 también tenía signo menos, que hay que ponerse. Y menos entre menos te va a dar más. 21 entre 7 son 3 con los 4, 0. 1, 2, 3 y 4. Pues ya tengo, como hay que ir a la superficie total, ya tengo aquí la solución. Solución. Vamos a ver que veamos el enuncio para que nos respondamos. ¿Cuál es la superficie total de la parcela? Bueno, podemos aquí poner simplemente la parcela mide 30.000 acordaros que estábamos jugando con medios cuadrados pues medios cuadrados las unidades agrarias pues utilizan hectáreas, centiares, sobre todo las hectáreas ¿de acuerdo? Pero bueno, que lo pide así, por ejemplo así lo dejamos y ya está. Y iríamos con el último problema que trata de una ecuación pero de segundo grado. La he dejado aquí para hacerla aquí nos dice que un terreno rectangular, vamos a dibujar nuestro terreno rectangular para poner los datos eso no es un rectángulo que es un cuadrado pero lo vamos a transformar rápido. Perdón ¿Qué es lo que pasa ahora? Aquí ya tenemos nuestro rectángulo y simplemente vamos poniendo los datos un terreno rectangular mide 15 metros más de largo que de ancho ¿de ancho se lo que mide? No pero de largo te dice que 15 metros más si de ancho me da X de largo va a medir X más 15 y cuidado porque aquí te dice y su superficie superficie es área y el área del rectángulo es igual a base por altura o a largo por ancho como queráis también lo puedo poner al contrario base por altura igual a la área y esto lo digo ¿por qué? porque nos va a quedar la ecuación más curiosa como nosotros estamos acostumbrados a trabajar la superficie total es de mil metros cuadrados mil metros cuadrados este es el área bien pues ¿qué nos dice? la base no lo sabemos pero sí sabemos que es X más 15 por la altura esto lo llamamos de entre paréntesis porque todo esto es la base por la altura que es X con lo que es lo mismo largo por ancho es igual a la área total que son los mismos ya sabemos cómo se operaba con esto nosotros simplemente tenemos que saber que la X va a multiplicar a cada uno de los monomios de los términos que tengo dentro X por X es X al cuadrado más por más más 15 por X es 15X igual a mil bien fijamos nos fijamos que esto ya está no se puede simplificar más nos fijamos en que tengo X al cuadrado tengo también la X y tengo el término independiente cosa que va a ser completa pero que no está ordenada porque tiene que estar igualada a cero por lo tanto este mínimo nosotros lo tenemos que llevar al primer miembro y va a cambiar por supuesto de signo vamos a tener X al cuadrado más 15X menos mil igual a cero bien pues ya nosotros podemos usar los recursos y los recursos que sabemos es la fórmula que X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 a c y este que es a veces partido por 2A y nosotros aquí podemos sacar que A vale 1 que B vale 15 y que C vale menos mil de acuerdo estos son los datos que yo voy a usar para sustituir en la fórmula bien pues sería ya el siguiente paso irme a la fórmula e ir sustituyendo X es igual recuerdo que una cosa es el signo de la fórmula y otra cosa es el signo del valor de una de estas letras menos B pues si la B vale 15 pues menos 15 más menos raíz cuadrada B al cuadrado como es 15 pues 15 al cuadrado como es positivo no hace falta ni meterlo en paréntesis ni nada de nada menos pues menos 4 pues 4 ah ¿cuánto vale 1? 4 por 1 ¿sé cuánto vale? menos pues aquí hay que ponerle entre paréntesis porque es negativo menos mil porque recuerdo que este es el signo de la letra y partido 2 por a que vale 1 ¿de acuerdo? bien pues ya consiste esto en ir resolviendo todas las operaciones menos 15 que ya lo tenemos aquí más menos que ya lo tenemos aquí raíz cuadrada de 15 al cuadrado 15 al cuadrado es 1 de los 2 cuadrados más fácil es y que muchas veces ya lo sabemos que es 225 y aquí cuidado con esta parte la voy a poner esta parte entera porque aquí esta parte la tenemos que hacer del tirón primero porque son todas multiplicaciones primero los signos y después los números menos por más menos menos por menos más pues ya sabemos que aquí me va a dar más y ahora multiplicamos los números 4 por 1 4 4 por 1 4 por 1 ¿de acuerdo? bien vamos a partido todo esto vamos a coger de nuevo el verde porque eso lo pongo así para diferenciarlo 2 por 1 que son 2 bien continuamos resolviendo el ejercicio vamos a tener dentro de vamos a ver vamos a ver primero vamos a el menos 15 lo dejamos como está vamos a hacer los pasos de este medio para que no os perdáis raíz cuadrada de 4.225 esto si está permitido hacerlo con la calculadora menos 15 más menos la raíz cuadrada de esta nos va a dar si la estoy con la calculadora 65 y partido por 2 y aquí es donde yo abro para buscar el valor primero de la x ya sabéis que tiene dos soluciones y el valor segundo de la x bien es importante con estos ejercicios que si alguna vez os sale un valor de la x negativo directamente ese lo descartamos porque no puede haber una longitud que dé negativa ¿vale? en una partera por lo tanto si os da un negativo ese lo descartamos y solo sería válido el otro ¿de acuerdo? como va a ser el caso aquí en el primero vamos a coger el positivo vamos a tener menos 15 más 65 entre 2 que nos va a salir arriba 50 entre 2 25 ya tenemos el primer valor que es que la x valga 25 pues si la x vale 25 ya tenemos aquí la solución de largo vamos a medir 25 más 15 que van a ser tanto así como 40 metros y de ancho pues va a medir 25 metros bueno vamos a ver y ya tendría una solución 1 para poner vamos a ver como lo voy a hacer de todas formas para que lo veáis como la segunda aquí la vamos a descartar porque me va a dar negativo ¿qué pasa si yo digo cojo ahora un momentito que me molesta esto vamos a ver ¿qué pasa si ahora yo cojo y vamos a coger con rojo el valor negativo porque voy a tener arriba menos 15 menos 65 entre 2 y esto me va a dar arriba tanto así como menos 80 entre 2 menos 40 x su 2 igual a menos 40 lo descarto porque la longitud no puede ser negativa ¿de acuerdo? o sea que ya me voy directamente a la solución que la voy a tomar como válida que es la que ya hemos estado haciendo arriba como el ejercicio me decía cuáles son las dimensiones del terreno pues la solución con una frase completa la ponemos aquí arriba y así tenemos aquí espacio la solución el terreno mide 40 metros de largo y 25 metros de ancho bien este vídeo quizás haya salido un poquito más largo pero bueno está bastante completito y tenéis un ejercicio también de cada tipo y tenéis todos los tipos de ecuaciones de acuerdo primer y de segundo grado hasta el siguiente vídeo ya hay en Gracias.